Hola, me llamo Francisco. Me llamo Juan. ¿Qué deseas? ¿Sabes mi futuro? ¿Tendré una casa grande? No, tendrás una caja. Muy bien. ¿Yo tendré una novia? Sí, pero yo tomaré tu novia. ¿Qué? ¿Yo estaré un alcohólico? Sí, un alcohólico solo. No muy bien. ¿Sabré el presidente? Sí, sabrás al presidente y estarás al presidente. Bueno, ¿comeré una hamburguesa? Sí, una hamburguesa deliciosa. Gracias. De nada.